Spanish, beginner level 1. Please don't forget to subscribe and like the video. Por favor no olvides suscribirte y gustarte el video. Hello. Hola. Hola. Good morning. Buenos días. Buenos días. Good evening. Buenas noches. Buenas noches. Goodbye. Adiós. Adiós. Please. Por favor. Por favor. How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I'm fine. Estoy bien. Estoy bien. My name is John. Mi nombre es John. Mi nombre es John. Thank you. Gracias. Gracias. Excuse me. Perdóneme. Perdóneme. Can you help me? Me puedes ayudar. Me puedes ayudar. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? I'm sick. I need a doctor. Estoy enfermado. Necesito un médico. Estoy enfermado. Necesito un médico. No hay problema. No hay problema. Can you call the police? Puedes llamar a la policía. Puedes llamar a la policía. I want some water. Quiero un poco de agua. Quiero un poco de agua. One, two, three, four, five. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Six, seven, eight, nine, ten. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Eleven, twelve. Once, doce. Once, doce. Twenty, thirty, forty, fifty. Veinte, treinta, cuarenta, cincuenta. Veinte, treinta, cuarenta, cincuenta. Sixty, seventy, eighty, ninety. Sesenta, setenta, ochenta, noventa. Sesenta, setenta, ochenta, noventa. Hundred, thousand, million, billion. Siento, mille, millón, millardo. Siento, mille, millón, millardo. Man, woman, boy, girl. Hombre, mujer, niño, niña. Hombre, mujer, niño, niña. Husband, wife, son, daughter. Marido, mujer, hijo, hija. Marido, mujer, hijo, hija. Madre, madre, padre, hermana, hermano. Madre, padre, hermana, hermano. Grandmother, grandfather, granddaughter, grandson. Abuela, abuelo, nieta, nieto. Abuela, abuelo, nieta, nieto. Aunt, uncle, niece, nephew. Tía, tío, sobrina, sobrino. Tía, tío, sobrina, sobrino. That's very kind of you. Es muy amable por tu parte. Es muy amable por tu parte. I'm sure. Estoy seguro. Estoy seguro. I'm sorry. Lo siento. Lo siento. This is a house. Esta es una casa. Esta es una casa. This is not a plane. Esto no es un avión. Esto no es un avión. Is this a ship? Es esto un barco. Es esto un barco. What is that? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? That is a car. Ese es un carro. Ese es un carro. This is not a horse. Esto no es un caballo. Esto no es un caballo. Is that a dog? ¿Es eso un perro? ¿Es eso un perro? What is it? ¿Qué es? ¿Qué es? These are books. Estos son libros. Estos son libros. Estos son libros. These are not notebooks. Estos no son cuadernos. Estos no son cuadernos. Are these pens? Estos son bolígrafos. Son bolígrafos. Son bolígrafos. What are these? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? Estos son chas. Esas son las sillas. Esas son las sillas. Those are not pencils. Esos no son lápices. Esos no son lápices. Are those pencils? Son esos lápices. Son esos lápices. What are those? ¿Qué son esos? ¿Qué son esos? What is your address? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? What color is this? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? What size is that? ¿Qué talla es esa? ¿Qué talla es esa? What day is today? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué talla es esta? ¿Quién es tu dirección de esta?